No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Me bailaba para la seca No hay mundo en bandillas en la discoteca Me bailaba para la seca No hay mundo en bandillas en la discoteca No hay mundo en bandillas en la discoteca Sube la mano y la botella arriba Siempre la movilidad tenemos prendida Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rolling porque es la vida Salió el sol Préjeme la boca y el alcohol Y prende luz Esto se salió de control Me bailaba para la seca Me bailaba para la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Empatía Empatíao No importa lo que de mí se diga Me gusta y su vida Que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días 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 Sigo vacilando de party todos los días